Y hoy regresas aquí Con el síndrome de víctima con llantos Ensayas de perfección en este teatro Permíteme reírme, qué graciosa te queda el show Pero niña, por Dios No pretendas soltarme tu chandaje De tus psicologías me hacen culpar Llevántate del suelo que llorando te ves a dar Y yo, y mando el leo Y de vida en la sala Sin oído de traición No, 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 no Ya apartaste con tu dedo detentido Que ya no me quedé de una vez, aquí existió Que ya es que no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!